Muy buenas a todos chicos y chicas, pues que menos no hablas, estamos aquí, bueno, que os quiero enseñar una cosita, una pagina que se llama Wattpad Que es de escribir historias, así, ay, ya se invierteo, bueno, no, ahora lo que os iba a decir, bueno, oh, asco de publicidad, tío Obras, vamos a ver mis obras, mira, este es Digimon, vestigio de oscuridad, si os gustan los fanfics y si os gustan los Digimon, vamos, este es mi propio fanfic Que lo estoy escribiendo, puta publicidad de mierda, y si, mira, tengo el adblock, pero no así me salta publicidad, como se come eso, ni puta idea Bueno, eso, solo tengo ahora mismo, vamos a ver mi perfil, es una pagina muy buena, si queréis, solo tengo un seguidor y solo estoy siguiendo a una persona, la misma Aquí en lo de escribir y todo eso, hace 19 días me uní y todo eso, y bueno, aquí está mi fanfic de Digimon Que es el que estoy escribiendo ahora, tiene, si, si, si carga, no carga, es gilipollas y no carga Esto solo me pasa a mi, tío, esto solo me pasa a mi Pues nada, vamos a darle obras Bueno, aquí está Y bueno, tiene 5 capítulos Capítulo 1, ¿Quién eres tú? El secreto del señor Fuji, aparece Zukaimon El poder de las cartas, los discípulos de Higimon De Jigimon o Higimon, como queréis llamarlo Vamos a compartirlo en Twitter Ahora Ya lo hemos compartido en Twitter, no me van a hacer ni un puto caso, pero bueno Lo que os iba diciendo En una época donde el mundo, la sinopsis es En una época donde el mundo humano y el mundo digital chocan y se producen alteraciones en ambos mundos Varios adolescentes son elegidos para encaminarse hacia el Digimundo y solucionar el problema Cada adolescente tendrá un Digibyce distinto, o sea, un dispositivo digital Lo que no saben es que no todo es lo que me parece y que hay mucho más oculto detrás de todo lo sucedido Únete a la aventura de Hans y sus amigos y de la puta publicidad Bueno, más o menos la historia es eso, Digimon Todo, estos son los cinco, los seis dispositivos de la publicidad, de los cojones El de primera temporada, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta Y bueno, nada, eso, que cada uno tendrá su propio dispositivo digital Y que el Tsukaimon, Tsukaimon, mejor dicho Es un patamón morado, es el compañero de Hans, que es el protagonista Y habrá, creo que, no sé cuántos niños elegidos tenía hechos A ver, tenemos nueve creo Creo que le he puesto, no, diez, diez Diez protagonistas tengo No están puestos equilibradamente los dispositivos Pero bueno, no pasa nada El protagonista, Hans, tiene el dispositivo de tercera generación Que es el de las cartas, en la tercera temporada Bueno, ya no se le puede llamar tercera temporada Porque esa es Digimon Adventure 3 Pero bueno, de todas formas, esto es un breve vídeo Para informaros de esto, de que estoy haciendo un fanfiction Y que me gustaría que hiciera, que lo vieseis Tengo pensado también hacer un fanfiction de WWE O sea, Persinkatch Tengo pensado hacer un fanfiction de Yuvi-Oh Tengo pensado hacer un fanfiction de Pokémon De Kingdom Hearts Tengo pensado hacer muchos fanfiction, la verdad Y me gustaría que lo vieseis Así que nada, espero que os haya gustado Ah, espera, 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 que me olvido de lo más importante En la descripción tenéis una cosa para Para esto, para firmar por un juego de Digimon Y debajo, o sea, para que traigan los juegos de Digimon a Occidente Y debajo de ello Está la página Que os llevará aquí a Wattpad Y podréis leer este fanfiction mío A medida que vaya publicando los fanfiction Pues lo iré diciendo Pues mira, he hecho otro nuevo fanfiction Deciros, deciros, deciros Deciros que os quería decir más Que se me olvida Ah, sí, que me sigáis en Wattpad Que os hagáis una cuenta y me sigáis Yo os seguiré también Si queréis escribir Tened por seguro que voy a leer vuestras historias Y si, por qué me seguís O sea, por qué quiero que me sigáis Porque así tenéis esto O sea, lo que os iba a decir Tenéis Lo voy a decir, lo tengo en la punta de la lengua Si me seguís Al instante En cuanto Creo, eh Por lo menos Yo que tengo la aplicación en el móvil Cada vez que publico una Un nuevo capítulo Se me sale una notificación Cada vez que me seguís A mí Os sale una notificación De cuando he puesto Mi siguiente capítulo Y os quiero enseñar otra cosita Vamos a ir a mi canal Fijaos el nuevo banner Que me han hecho TGN 2293 Suscriptores tenemos Bueno, vamos a ver más información Y bueno, aquí tenéis Nuestra cuenta de Twitter Tenía la de Facebook Pero puesta Pero como no No la he hecho O sea, no la uso Pues nada Tenéis aquí mi ID de Steam Tenéis mi página de Wattpad O sea, mi perfil de Wattpad Tenéis mi perfil de 3D Juegos Mi perfil de Playfulbet Mi perfil de Google Plus Mi perfil de Brutal Una página de humor Relacional con videojuegos Y mi fanfiction de Wattpad Esperad un momentito ¿Veis? Aquí está mi perfil Hostia puta Con la publicidad de los cojones Y bueno Veis toda mi actividad Estoy siguiendo este El de Justicia Esto no sé por qué me sale Sinceramente Pero bueno Mientras me vaya Esto es publicidad también Sobre mí Transformar un canal de gameplays Y guías de videojuegos De YouTube Los 3MosGamers Me lancé a escribir Mis propios fanfics Y a leer los fanfics De los demás Siempre me ha encantado Escribir y crear nuevas historias O historias alternativas De sagas ya creadas Los temas que más me gustan Y que próximamente iré haciendo Son Digimon Y Pokémon Aunque no descarto Si escribir otras series Por ejemplo Yu-Gi-Oh O Kingdom Hearts Y en cuanto me vea Surdart Online Seguramente también Un saludo Bueno aquí tenéis El canal de YouTube El Facebook Y el Twitter Y bueno nada Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Dadle a like Favorito Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos En nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Síguenos en todas las redes sociales Por favor Leed mis fanfics Que yo los estoy escribiendo Para que lo leáis Y me gustaría Que los leyeseis Y os entretenieseis Además de con mis vídeos Si veis que No he subido un vídeo De la serie Que vosotros queréis Pues decís Va pues mira Voy a leer un poco Y ya está Lo tenéis todo gratis O sea esto Esto no es pagando Ni hostias O sea no se paga ni nada Es todo gratis Y nada